La denuncia fue realizada por una mujer que viajaba por vacaciones desde la comuna de Pucón hacia Temuco cuando el vehículo que manejaba fue impactado por una ambulancia que corresponde a la empresa Sur Alianza de la capital regional. Según los datos entregados por la víctima desde la empresa, se comprometieron a cubrir los gastos del daño al vehículo a través de un documento. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta. El mayor perjuicio es para sus padres, personas mayores que son dueños del vehículo y que debieron costear parte de la reparación. Lo que nosotros queremos es que Nelson Pinilla, la persona responsable de la empresa Sur Alianza Ambulancia, se haga cargo de su palabra de cubrir los gastos de este choque que provocó una persona que evidentemente no tenía documentación al día con respecto a si era o no empleado de la empresa. Es más, yo tengo mis sospechos de que esta persona ni siquiera tenía licencia que conducir al día porque no quiso presentarlas en el momento, pero lo principal acá es el auto es de dos personas mayores que confiaron en la palabra de esta persona. El compromiso fue firmado, nos pidieron no hacer la denuncia y confiamos en eso y quisimos actuar de buena palabra. Desde la empresa no quisieron emitir declaraciones, sin embargo, confirmaron a través de una llamada que se encuentran al tanto de la situación. La familia afectada señaló que ya presentó una denuncia ante carabineros.